Hace un par de días que han dado inicio las obras de arreglo de un tramo de titularidad municipal de la carretera que une a Laurín y Villafranco del Guadalhorce, antiguo camino de Antequera. Un tramo de esta transitada vía que vertebra el término municipal de norte a sur. De ahí la importancia de estas mejoras cuyas obras tendrán una distancia de 500 metros aproximadamente y las realizará una subcontrata. Es decir, que estamos hablando de una carretera que está catalogada como vereda, como vía pecuaria. Es el antiguo camino de Antequera, es de titularidad de la Junta de Andalucía. Ya en varias ocasiones se ha llevado a pleno el que la Junta arreglara la carretera. Es una carretera que está en un estado lamentable, en una situación lamentable de conservación. Es un peligro para todos aquellos que la utilizan. Y es una carretera muy importante, como decíamos, y por lo tanto hay que actuar sobre ella. Desde el Ayuntamiento se informa que durante años han mantenido reuniones con la Junta de Andalucía, tanto con la Consejería de Medio Ambiente como con la de Obras Públicas, reivindicando las mejoras en la carretera. Y han obtenido siempre la misma respuesta. Siempre nos han dicho lo mismo, que no había partida presupuestaria, que es una carretera para ellos muy conflictiva porque está catalogada con vía pecuaria. No hay voluntad por parte de la Junta de Andalucía de arreglarla y por lo tanto no la van a arreglar porque no quieren. Creemos que deberían descatalogar esta carretera, de hacer la desafección que haya que hacer como vía pecuaria, de matricularla como carretera y deberían arreglar el resto de la carretera. Y es que el arreglo de esta carretera es de vital importancia y no solo porque une a Laurín y Villafranco. Que une a Laurín con el resto de la comarca, que une servicios importantísimos, ya que los bomberos se encuentran en Sierra Gorda, el Parque de Bomberos, el futuro hospital estará en Casapalma, en Cártama, será una carretera muy importante para Laurín. La futura Tecnópolis también discurre y se verá beneficiada por esta carretera, por lo tanto tenemos que seguir con las reivindicaciones e intentar que la Junta de Andalucía acometa de una vez por todas el arreglo de esta carretera. En cuanto a los trabajos que se realizan, este tramo discurre sobre una distancia aproximada de unos 500 metros lineales y consiste en dos carriles, uno en cada sentido de la dirección, de más o menos 3 metros y medio. Se realizará además una mejora en el terreno considerable, corrigiéndose los peraltes e incluyendo las cunetas de servicio a esta carretera.